Desde hace ya unos años, Mazda se había colocado como esta marca que quería ser algo más allá de las marcas normales y un poquito abajo de las marcas premium. La marca generalista premium por excelencia. Hemos escuchado ese cuento ya infinidad de veces entre muchas marcas, sin embargo desde que lanzaron CX-9 la verdad es que Mazda está haciendo las cosas muy muy bien y con el relanzamiento del Mazda 6, oh por Dios, Mazda se está convirtiendo en el nuevo rival a vencer. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y con ustedes el renovado Mazda 6. Hola, soy Gabo Salazar. Tal vez me recuerdas de episodios pasados como Mazda 6 no es el típico auto de papá o Mazda 3 tan bueno como todos dicen. Sin embargo el día de hoy vengo a presentarte el nuevo nuevo Mazda 6 que no es el típico auto de papá. No, ya en serio y fuera de broma. Había cosas que habíamos detallado acerca de ese video, en el video del Mazda 6 específicamente, que decíamos que nos hacían falta de este auto que se quedaba un poquito corto de ser la estrella de Autodinámico por un par de detalles. Uno de los detalles tal vez era el tema del equipamiento en el cual no estaba a la altura de sus rivales en cuestión tecnológica y desgraciadamente debo decir que de este auto también incorpora el sistema Android Auto y Apple CarPlay. Sin embargo, casi estoy dispuesto a olvidarlo porque el nivel de lujo, sofisticación, materiales, diseño de este auto, de verdad se lleva autos de la categoría de arriba. Vean este interior. Tenemos una combinación de plásticos suaves, de insertos tipo madera, tipo aluminio, gamusa, interiores incluso con partes suaves en la parte de aquí abajo donde reposan tus pies, un sistema de iluminación ambiental que ilumina la parte de acá, vamos, un Head-Up Display mejor que el que encontramos en varios autos premium, una pantalla coloran las agujas muy bien incorporada con el diseño del tablero y todos los lugares que tocas. Te lo juro, todo lo que parece cromito lo toca si está frío o caliente al tacto según la temperatura, diciéndonos que por lo menos se hizo el esfuerzo de que estos pedazos de plástico como los controles del asiento eléctrico y todo se sientan casi como si fueran de un aluminio genuino. Incluso los insertos en el asiento tipo aluminio hacen que este auto de verdad tenga un nivel de atención al detalle que no se había visto en esta categoría. Lo mismo incluso con el pilar A de las ventanas que tiene el recubrimiento en tela, cosa que no encuentras en su categoría. Toda la iluminación LED, el diseño diferente del espejo retrovisor, de verdad ya no sé ni por dónde empezar ni por dónde seguir. Este auto simplemente en cuestión de diseño, su sofisticación y lujo es el rey de su categoría. ¿Pero qué hay del equipamiento? Porque es algo muy importante para todos nosotros. Bueno, hay cosas que no vas a encontrar que sí tienen sus rivales y cosas que sólo encontrarás en el Mazda 6. Por ejemplo, un Head-Up Display completamente a color que tiene la posibilidad de indicarte también el sensor de punto ciego por medio del Head-Up Display único del Mazda 6. Asientos con calefacción y refrigeración es algo que sí te ofrece por ejemplo rivales como Kia Optima o tal vez el Hyundai Sonata. Sin embargo, en el caso de este auto son los cuatro asientos que tienen calefacción y los dos de enfrente a los que tienen la refrigeración. Los asientos eléctricos delanteros con memorias, paletas al volante, botón de encendido, cosas que ya esperamos, cámara reversa. Como les digo, el sistema de entretenimiento Mazda Connect en un punto llegaré a ese lugar. Lugares de almacenamiento diversos como son dos portavasos aquí cubiertos de esta manera. Un descansabrazos con un buen espacio de almacenamiento, dos puertos USB acá. Área condicionado automático de doble zona, por supuesto. Un espacio aquí de almacenamiento para tu teléfono. La atención al detalle llega incluso hasta la guantera en la cual viene iluminada el LED y además recubierto en gamusa, cosa que hacen por ejemplo los autos de lujo. La parte de acá al lado pasa a la prueba de la botella grande sin ningún problema. En fin, este auto realmente viene con todos los pequeños detalles como hasta son las ventanas, las cuatro ventanas de accionamiento automático. Este tipo de cosas son las que me gustan mucho de este auto. En cuestión también de confort y posición de manejo hay que mencionarlo. Mazda siempre ha sido esta marca que si bien se está enfocando de lujo también se enfoca en un manejo deportivo y los asientos, cabe mencionar que no tienen tanto soporte lateral como uno pensaría en un auto deportivo. De hecho, se siente que está mucho más tirado el confort. Todos los puntos donde tus piernas y tus brazos y tu cabeza y tu cuerpo tocan son materiales suaves al tacto y simplemente se siente como un auto de calidad. Hablando del equipamiento que podemos encontrar en esta versión Signature que es la más lujosa, tenemos también un sistema de mantenimiento de carril activo que te regresa tantito el carril y te vibra el volante si te está saliendo. Un sistema es el new Bose que se escucha, llegaremos a ese punto en un momento, el botón por supuesto de modo sport, un freno de mano electrónico con la función de auto hold y la iluminación tanto exterior como trasera es enteramente LED, así como la incorporación de un quemacocos. Entonces, todo lo que mencioné del Mazda 6 en el año pasado está todo lo que me gusta, pero ahora es todavía mejor. Eso sí, hay que mencionarlo, el cambio estético es muy muy sutil. Por afuera realmente podrías confundir el viejo Mazda 6 del nuevo Mazda 6. Los cambios vienen principalmente aquí en la parrilla donde se asemeja un poco más al resto de su familia y sin duda alguna este que era de por sí un coche bonito se volvió un coche todavía más bonito. Tal vez no es el auto que llame más la atención en la calle, pero es un auto que si te pones a ver los detalles y las curvas se vuelve un auto elegante y sutil. El nuevo Mazda 6 sin duda da ese paso en elegancia un poquito más allá gracias como digo a un nuevo frente, a un nuevo trasero y sobre todo la incorporación de una iluminación completamente LED tanto para la parte frontal como para la parte trasera. Los asientos traseros, el lugar olvidado por Dios. Bueno, al menos por los fabricantes de autos, porque muchas veces lo que pasa es que si bien el interior, sobre todo en la parte delantera, es excepcional, en la parte trasera ya empieza a caer mucha calidad. Cosa que le pasa al Honda Accord, que los asientos traseros si bien son más amplios que los del Mazda 6, de hecho los asientos del Accord, los asientos del Passat, hay más espacio para rodillas y para cabeza en esos autos, pero ya son materiales corrientes y poco equipo atrás. Mientras que el Mazda 6 no lo es. El Mazda 6 lo que tiene es que la calidad percibida, continúa los asientos traseros con materiales acolchados, con buenos materiales en la puerta, todavía gamusa, insertos en madera y aluminio continúa, la iluminación ambiental continúa debajo del asiento, incluso de aquí, y hasta el asiento es algo que te llama mucho la atención, porque si tú te subes en otro vehículo, sobre todo en autos incluso ya premium, la parte de atrás de los asientos es plástico que cuando roza con tus rodillas ya es bastante molesto. No es el caso con el Mazda 6, todo el interior, interior, todo fue pensado para que diera confort y lujo. Entonces el respaldo de este asiento tiene incluso sus detalles cromados para hacerlo ver mejor y también todo está acolchado, eso es algo que no veo en otro auto y el sistema incluso para poner acá tus revistas es igual al que encontramos en un Mercedes. Tenemos amenidades por ejemplo como es un descansabrazos o como es salidas de aire acondicionado, pero tú te preguntarás si ya gabo, eso es todo lo que tiene en la parte trasera. No, tenemos calefacción en el asiento trasero, en los dos asientos, así como salidas para cargar tu teléfono USB que están ingeniosamente escondidos en esta parte que también tiene enlacenamiento y aquí tienes dos salidas USB de 2.1 amperes para cargar rápidamente tu teléfono. Una vez más, este auto de verdad se está llevando las palmas por ser un auto muy muy bien pensado en cuestión de equipamiento, en cuestión de lujo y en cuestión de calidad. Este interior si bien no es el más espacioso de la categoría, para aquellos que busquen un auto de lujo para ir en la parte de atrás, esta es una gran opción. Ahora hay que hablar del lugar en donde tal vez el Mazda 6 no es el mejor de la categoría y se trata del espacio en la cajuela. Cabe mencionar que no es malo para nada, de hecho es un espacio bastante, bastante bueno, suficiente para los cuatro ocupantes, pero lo que me refiero es que si hay rivales como por ejemplo el Volkswagen Passat que tienen un mayor espacio de cajuela, pero la verdad no me importa porque el equipamiento de esta cajuela y la calidad que tiene es superior a todos sus rivales. Ejemplo de ello, la iluminación es LED aquí atrás, que bueno, es donde muchas marcas se les olvida ya poner LED. Tenemos una alfombra encima de la alfombra, lo cual es que todavía ya sabe que nos gustan los tapetes y esto es algo muy bueno. Debajo tenemos también una llanta de refacción a horrespacios con todo su kit de herramientas bastante completo y a los lados tenemos almacenamiento también, la posibilidad de bajar los asientos desde aquí, así como también usar estas jaladeras como ganchos para colgar bolsas de super lo que sea y también los cuellos de ganso que tal vez no es la mejor solución para uno de estos autos, por lo menos vienen cubiertos evitando que vayas a aplastar tu equipaje cuando bajes la cajuela. Esta fue una cajuela bastante pensada en cuestión de calidad, en cuestión de equipamiento y todo, como digo tal vez no la más amplia y la apertura también no es tampoco la más amplia, pero para aquellos que no requieran el auto más grande para llevar pasajeros, esta sin duda alguna es una cajuela que dudo que alguien tenga una queja, pero me gustaría que hubiera tenido como ejemplo la patadita y así, pero está bastante bien. Y si ustedes creían que en el interior todo mejoró, déjenme les cuento del manejo, porque este Mazda 6 incorpora algo que habíamos pedido desde hace años, el único problema que tenía el pasado Mazda 6, que básicamente se ve muy parecido ahorita, pero es el pasado, ustedes me entienden, ese Mazda 6 tenía el pequeño problema de que el motor se nos hacía poco potente para el tipo de auto que era, le hacía falta una motorización más potente, ya no tenemos el V6, no tenemos un motor turbo, pues eso se corrigió. Para este nuevo Mazda 6 incorporamos el motor 2.5 litros turbo cargado que encontramos también en Mazda CX9, este motor al fin eleva la potencia a 240 caballos si no me equivoco, pero eso no es todo, en sí la incorporación de este motor, más el G-Vectoring Control, más la caja de velocidades Skyactiv y todo, hacen de este una experiencia no exactamente deportiva, o sea no siento que es un coche deportivo, te sientes, en inglés la palabra sería confident, pero no estoy seguro cómo traducirla al español, pero sería básicamente una experiencia que te da una enorme seguridad al momento de manejar este auto, se siente un coche cómodo, en la ciudad ahorita que estamos en el tráfico, sentimos el confort en los asientos, sentimos el confort en la insomnolización que es muy buena, no escuchas nada del exterior, pero donde más lo notas es en un camino en curvas, donde el auto simplemente tiene un agarre, tiene una dinámica excelente, y cómo funciona esta incorporación del motor 2.5 litros turbo en el Mazda 6, debo decir que excelente, muy muy bien, la respuesta es muy contundente, se siente como si fuera un motor más bien de gran desplazamiento en lugar de un motor relativamente chico con un turbo cargador, y es que no es un motor chico, a diferencia de sus rivales que tienen motores 2 litros turbo, un 2.5 litros hace la diferencia, porque hay muchos motores que son naturalmente aspirados 2.5 litros, que dan buen desempeño, métele el turbo y realmente este auto se convierte en un auto genuinamente rápido, más de 300 libras Vector, que no es ningún juego, es un coche que se siente bien, y además las dinámicas de manejo de Mazda Skyactiv hacen que se siente un coche también muy muy dinámico, el G-Vectoring Control que hace que se sientan las curvas un poco más suaves, así que esta ha sido una experiencia de lujo, de confort, pero también de un manejo muy seguro. Y por ejemplo, a diferencia de otros de sus rivales que incorporan también motores turbo cargados, como es por ejemplo los coreanos Kia Optima y Hyundai Sonata, o el Honda Accord, que para mí era el mejor auto de su categoría, este auto algo que tiene de ventaja es que el consumo no se ve tan afectado por la adición de este turbo, no es un auto obviamente que consuma poco, de hecho si algo podría yo decir que le hace falta, a diferencia por ejemplo del Chevrolet Malibu, es que tuviera un sistema auto start-stop para ayudarnos a conservar combustible. El consumo es alrededor de 10 kilómetros por litro, lo cual es muy promedio dentro de la categoría, no es excepcional, no está poco malo, solamente está bien, pero realmente el consumo es bueno, el confort es bueno, la tecnología es buena, el equipamiento es bueno, el diseño es hermoso, el lujo es excelente, básicamente el auto perfecto y parezco comercial de Mazda, y no, no es comercial de Mazda, de verdad les digo vayan, manejen este auto en mi 10 si tengo razón o no, pero no es el auto perfecto, ojalá lo fuera. Tiene un par de detallitos y la verdad tengo que rascarle mucho para encontrarle las cosas que no me gustan, pero si hay un par, primero que nada está el hecho del clúster digital de instrumentos, que bueno que Mazda ya pone una pantalla a color como lo hace por ejemplo el Honda Accord aquí, sin embargo siento que está medio desperdiciado ese espacio, porque lo único que tenemos es un velocímetro tradicional, no tenemos a lo mejor unos números grandes, porque eso lo tenemos en el head out display, que eso está muy bien, me gusta que tengamos ese head out display, entonces de alguna manera eso se siente desperdiciado, tenemos dos indicadores de combustible al mismo tiempo, tenemos dos indicadores también de consumo instantáneo ahí al mismo tiempo, entonces siento que pueden haber incorporado mejores cosas, por ejemplo no tenemos el sistema de audio ahí, que podría decirte que canción estás o que estás en el radio, eso se pudo mejorar, o por ejemplo está el hecho de que a diferencia del Honda Accord, no tenemos el control de crucero adaptativo, tenemos en este caso el mantenimiento a carril, muy bien, sensores de punto ciego y cámara reversa, muy bien, pero sin el control crucero adaptativo el nivel de autonomía de este auto no se logra acercar a lo que encuentras en algunos otros como por ejemplo el Chevrolet Malibu, si le hubieran puesto ese control crucero adaptativo este sería un auto excelente y sin duda alguna se llevaría a todos por corbata de su categoría, pero la verdadera omisión más grande que tiene el Mazda 6 es el sistema de entretenimiento porque en rivales como Honda Accord una vez más o Chevrolet Malibu o Ford Fusion o varios ya de su categoría que incorporan el sistema con Android Auto y Apple CarPlay, Mazda 6 todavía te dice que no, sabemos que viene un nuevo sistema de entretenimiento de Mazda que ya incorpora ese tipo de cosas, pero todavía no llega a Mazda 6, sigue siendo el sistema Mazda Connect que ya hemos visto muchos, muchos años en los autos de Mazda y cabe mencionar que este sistema lo ves desde un Mazda 2 hasta un Mazda 6, hasta una CX-9, ya hace falta ver esa distinción, por favor denos un sistema de entretenimiento diferente dependiendo del precio que paguemos y sobre todo incorporen el Android Auto y Apple CarPlay y ya por último nada más para dejar, para que vean que no es un comercial de Mazda, el sistema de audio si bien está firmado por Bose, no me encanta, la verdad es que yo pensé que iba a tener un mejor sistema de audio que se iba a escuchar mejor y con más fidelidad a tu música y yo no sé si es la de compresión Bluetooth que a veces pasa con mi teléfono o sé exactamente el auto y el sistema de audio que tiene, pero no me encanta como se oye, creo que hay sistemas de sonido que se escuchan mejor, el Sony por ejemplo que solía incorporarte el Ford Fusion se escucha un poquito mejor, el Harman Kardon incluso que incluye el Kia Optima se escucha un poquito mejor o el JBL del Camry, pero en el caso del Mazda 6 si me queda de ver un poquito el sistema de audio y ya básicamente son las únicas quejas que tengo, en niveles de lujo de tecnología de equipamiento, este auto está excelente y si te pones a evaluar a lo mejor un BMW Serie 3 o un Mercedes Benz Clásese en sus versiones básicas contra un Mazda 6, considera que esos vehículos empiezan con motores muy 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 chiquitos y muy lentos, mientras que el Mazda 6 ya te trae el motor grande, el 2.5 litros Skyactiv con el turbocargador que hace la diferencia y en niveles de lujo, ensamble y percepción de calidad, posiblemente no encuentres diferencia y si a mí me preguntas entre la base de un premium o a lo mejor irte por un Mazda 6 Signature, creo que hoy por hoy te diría que un Mazda 6 hace más lógica que todos los alemanes premiums de entrada. Señores, creo que ya lo veían venir, pero esta es la nueva estrella de autodinámico en el segmento de los autos sedanes medianos para los Estados Unidos o sedanes grandes para México, este vehículo simplemente mejoró en lo que casi no tenía que mejorar y lo que le fallaba, básicamente lo corrigió. Se hizo una generación impresionante del nuevo Mazda 6 con un gran manejo, el interior más lujoso, un buen equipo y si bien hay que rascarle para encontrarle las cosas que le fallan en los lugares en donde puede mejorar, este vehículo por su precio, por su desempeño, por su diseño y equipamiento, simplemente amerita ser el mejor de la categoría y es por eso que el nuevo Mazda 6 es la estrella de autodinámico al menos para mediados del 2018 en este segmento. ¿Ustedes qué opinan del nuevo Mazda 6? Me encantaría saber su opinión en la parte de abajo para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos de autodinámico cada semana. Les recuerdo que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los tres o cuatro videos que ya subimos por semana, así que por favor estén al pendiente de todo lo que hacemos en autodinámico para ustedes. Mi nombre es Gabriel Sarsar y yo los veo en el próximo video.